Música Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Perspectivas Como es habitual siempre el miércoles a esta hora para acercar a nuestra población a temas de sumo interés Hoy estaremos acercándonos a los resultados del sector de las comunicaciones en nuestra provincia de Granma Un sector que se potencia en el país a fin de lograr la informatización de la sociedad y acercar los servicios al pueblo Para ello contamos en el programa con la presencia del compañero Luis Rosabal Hernández Miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en el territorio Nos acompaña también la compañera Yanexi Terry Gutiérrez Vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular Y Mariela Rodríguez Chacón Quien es la directora de la Oficina Territorial de Control En el estudio una representación de trabajadores y directivos de las entidades que pertenecen al Ministerio de la Informática Y las comunicaciones en nuestra provincia de Granma Colectivos que se destacan a nivel de país y que sin duda alguna inciden en los resultados de Granma Para merecer la sede del acto por el 26 de julio Usted puede sumarse al diálogo de nuestro programa Perspectiva Llamándonos a través del teléfono 23 42 52 88 Acompáñenos Sobran razones para un 26 en esta tierra Tierra con historia sin igual El ímpetu manví se extiende a nuestro tiempo En unos días estaremos celebrando un nuevo aniversario El 66 del asalto a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba Y Carlos Manuel de Césped de Bayamo Ciudad esta última que será sede de los festejos de este año Por los resultados de la provincia que honra con su nombre A la generación que trajo a Cuba la libertad definitiva hace más de 60 años por las coloradas En representación de las generaciones que dan continuidad Al proceso independentista iniciado por aquellas tierras Hace casi 151 años Hablaremos en la conmemoración Y seguramente habrá nuevas valoraciones que hacer Sobre los progresos y los desafíos Que nos esperan para la segunda mitad del año Gran más por más Estamos en 26 Y en esta emisión de Perspectiva Como se hace habitual al comienzo del programa Vamos al primero de los segmentos de nuestro espacio Por el Pueblo Veamos Perspectivas El proceso de informatización de la sociedad se ejecuta desde hace varios años Es presión de la voluntad gubernamental Por lo costoso de las tecnologías Y la rapidez con que se mueven en el mundo Y para un país bloqueado Es mayor el rigor y el esfuerzo para prosperar Granma es de los territorios líderes en el proceso Representativa La empresa de telecomunicaciones Etexa Que tiene entre sus encargos Asegurar el soporte La infraestructura para lograr avances en la conectividad De los pobladores Y en sectores estratégicos Ya coexisten La tecnología fija Alternativa Celular Con las bondades del Nautogar Áreas wifi Salas de navegación de internet Todas estas modalidades Son parte de las exigencias De un mundo interconectado En nuestra provincia Con las particularidades De seis municipios de montaña Los hombres y mujeres de Radio Cuba Aseguran las señales de radio y televisión Administran y modernizan las antenas Laboran para que llegue la televisión digital A todas las zonas de montaña Gestionan la eliminación de las zonas de silencio Los joven club de computación y electrónica Con más de 30 años Decreados por iniciativas del comandante en jefe Fidel Socializan las tecnologías Y contribuyen a la capacitación Acercando el aprendizaje de la computación A la comunidad Esof Desarrolla software Que ya tienen un impacto En la vida de la sociedad económica Y política Entre los que figuran El gobierno en línea El portal del ciudadano La automatización de la distribución De huevos en casillas El sistema para la empresa Acarni El contexto actual De actualización socioeconómica Exige, más que nunca Avanzar en el proceso De informatización de la sociedad Por lo que requiere Seguir adelante En el desarrollo de la infraestructura La industria de aplicaciones Y los servicios al pueblo Y la sociedad Para perspectiva Teresa Armesto Gracias a la periodista Teresa Armesto Por este acercamiento Que nos hace A través del segmento Por el pueblo Al sector de la informática Y las comunicaciones En Granma Que alcanza resultados Sobresalientes Vamos a escuchar Las principales consideraciones Que tiene a esta hora Para nuestro programa El compañero Luis Rosabal Hernández Miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba En Granma Buenas tardes Buenas tardes a ti Yunel y a toda la Teleaudiencia Bueno, ante todo Transmitir una felicitación Al pueblo de Granma Por haber resultado La provincia Sede por las actividades Del 26 de julio Bueno, como se ha explicado Hoy abordaremos La temática relacionada Con los resultados Del sector de las comunicaciones Como digno reconocimiento A los más de 1.600 Trabajadores que los prestigian Los cuales están Distribuidos en dos empresas Dos divisiones territoriales Dos unidades presupuestadas Y tres oficinas Para un total de nueve entidades Y me estoy refiriendo Básicamente A la empresa de correo A la empresa de aplicaciones Informáticas La que comúnmente Todos conocemos Como de SOF A la división territorial De Texas La división territorial De Radio Cuba La unidad presupuestada Técnica de control Del espectro radioelectrónico La unidad presupuestada De joven club de computación Y las oficinas de movitel De seguridad de redes informáticas Y la oficina de control territorial Debemos destacar Que muchos de los especialistas Y cuadros Que elaboran estas entidades Están asociados A la unión de informáticos de Cuba Cuya representación en Granma Ha sido destacada En el despliegue De todos los procesos Que tienen que ver Con la comunicación Y la informatización Yo creo que haciendo alocción A las principales políticas Que deben cumplir Las entidades que elaboran En este importante sector A mi juicio Todas tienen un denominador común Básicamente tiene que ver Con la prestación De los servicios Con calidad al pueblo Por solo citar un ejemplo La división territorial De Texas Que tiene como misión Ofrecer servicios De telecomunicaciones Que contribuyan Al incremento De la calidad de vida Además de tener Una alta responsabilidad En función De la implementación De la política De la informatización De la sociedad En los escenarios De hoy Tiene una gran importancia Pues como todos conocemos Esta política Fue aprobada Por el Consejo Del Ministro En el mes de marzo Del año 2017 Y respaldada En el lineamiento 118 De la política económica Y social Del partido de la revolución El cual textualmente expresa Avanzar gradualmente Según lo permitan Las posibilidades económicas En el proceso De informatización De la sociedad El desarrollo De las infraestructuras De telecomunicaciones Y la industria De aplicaciones Y servicios informáticos Sustentar Nuestra soberanía Tecnológica Y asegure El enfrentamiento Al uso ilegal De las tecnologías De la información Y la comunicación Creo que por estos días Hemos estado al tanto De los decretos Resoluciones Y normativas Que se están aprobando En función De su implementación Quiero destacar además Que la provincia Ha sido reconocida Por los resultados Que ha alcanzado De forma integral En la ampliación De los servicios De comunicación Y también En la instrumentación De los 22 programas De la política De informatización De la sociedad Que sin duda Ha contribuido A ganarnos la sed Después del acto Del 26 de julio Gracias al compañero Luis Rosabal Miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba Por esta panorámica General Acerca del tema Que abordamos hoy En nuestro programa Ahora Las comunicaciones Están indisolublemente Ligadas A la población Y hoy Juegan un papel Importantísimo Pero además Han tenido que Desarrollar Y crecer Los servicios En medio De un escenario Internacional Que exige El uso adecuado Y con seguridad De las tecnologías En el ciberespacio Voy al diálogo Con la compañera Mariela Rodríguez Chacón Quien es la directora De la oficina Territorial De control Mariela ¿Cómo se traduce En Granma La política nacional En torno al Ministerio De las comunicaciones? Sí, muy buenas tardes Para ti Para toda la teleaudiencia Decirte que Nosotros como Ministerio De Comunicaciones Hemos estado sumado A todo lo que En materia de actualización Se ha venido realizando En el país La tecnología La tecnología La tecnología de la información Y la comunicación Dado a su carácter Transversal Hoy adquiere Un rol importante Y se hace necesario Para impulsar Cada una De las transformaciones Económicas Políticas Y sociales De cada uno De nuestros centros De trabajo De la sociedad En su conjunto Y a partir de ahí Entonces Unido al programa De la informatización Que llevamos a cabo En la provincia Y que hace En las últimas etapas Hemos trabajado Los cuatro pilares Fundamentales Que van dirigidos A crear la infraestructura Tecnológica A establecer servicios Y contenidos digitales A buscar una mayor Ciberseguridad Del uso De las tecnologías Y a buscar Una implementación Adecuada Del marco Regulatorio Que hoy Está siendo Actualizado En todos Desde el punto de vista De la informática De la comunicación Del servicio postal A partir de ahí Creamos un sistema De trabajo Que tenemos Una integralidad No solo Las empresas Del ministerio Sino también Aquellas a quienes Brindamos servicio En función De buscar Que el uso De las tecnologías Llegue cada día Más A los ciudadanos Ya sea De la parte rural Como de la montaña Ha sido Un trabajo Ardo Que también Unido Al resto De las políticas Que se han implementado En el país Nos ha puesto A nosotros En función De una estrategia De acercar Las tecnologías De punta A nuestros servicios Y a su vez Poder brindar Un servicio De más calidad A los ciudadanos Gran Mense Mariela Significativo ha sido El aporte Del ministerio De las comunicaciones Al desarrollo social De la provincia Y así se reconoció También El avance En la última visita Gubernamental Que se realizó A nuestro territorio ¿Qué resultados ¿Qué resultados avalan Al sector De las comunicaciones En la provincia En el aporte A habernos ganado La sede Por el 26 de julio? Bueno Nosotros Hemos trabajado Con líneas De temáticas Bien definidas Que van en función De buscar Nuevos servicios Para la población Ese ha sido Nuestro mayor reto Y hacia ahí Pues se logró Los mayores esfuerzos En la ampliación Y la modernización De la infraestructura Tecnológica Que va Desde lo que le corresponde A la empresa De Salud Que es la división Territorial de Texas Con la introducción De la tecnología Inalámbrica Y móvil Para la conectividad De datos Tanto en los celulares Como también Ya propiamente En el resto De nuestras instituciones Con ampliar Los servicios De conectividad Que lleguen Hasta el hogar Para hacer la vida Un poco más agradable Como llevar También La tecnología De punta A través de la conectividad Por fibra A todas nuestras Instituciones principales Y que de ahí Se puedan crear Entonces Nuevos servicios A la población En línea Y a su vez Puede existir Un proceso De informatización De sus procesos internos Que nos den Como resultados Tener hoy Una mayor cantidad De líneas fijas También disponibles Que fueron De los últimos Trabajos Que se han hecho Y lo otro Que hemos logrado Es incorporar Otras empresas O sea Movitel También es un operador De servicios De radiocomunicaciones Movitel Ha incorporado En la provincia Una radiobase 4LT A lo que le llamamos Trunking digital Esto ha permitido Que se dé Satisfacción A demandas De conectividad De centros De trabajo De Bayamo Y de su periferia Como las producciones Agrícolas En este caso El polo productivo De Cautillo Está siendo En estos momentos Conectado A través De estas tecnologías Y otros productores De avanzada También lo hemos hecho En las unidades Comercializadoras De Coupé En unidades Del sistema De salud Radio Cubas Como podíamos apreciar En el trabajo Realizado por Teresa Ha logrado Ya un despliegue De su tecnología Digital O sea De la digital De TDT Que ha llegado Al 85% De los municipios Nos faltan Dos municipios Arriba y Guisa Previsto ya En este plan Y tenemos También que Decir Como una satisfacción Es que hemos podido Llegar a muchas Zonas de silencio Con el servicio De la televisión Con más calidad Y con más prestaciones Pues solo También lleva implícito El radio Lleva otras Prestaciones Hoy especial Atención Se le ha prestado A los servicios A los ciudadanos De buscar Un mejor confort En todas nuestras Oficinas comerciales Y de buscar Una mejor calidad En los servicios Que hoy ofertamos Inmediatez En el servicio Cuando usted llega A una oficina comercial Especial Atención Se le ha prestado A los joven Club de computación De manera que Podamos acercar Sus servicios A las familias Hoy logramos Que la conectividad De sus 48 instalaciones Eso está permitiendo Que usted pueda Tener los servicios De joven club En su hogar Y que pueda A su vez Ampliar Ellos a su vez Puedan ampliar Otro servicio Como de asistencias Informáticas Que ya no es solo Para las personas Naturales Si no también Para las personas Jurídicas Algo que también Nos ayuda Y de ahí Pues entonces También Podemos lograr Con la empresa De correo Que son los servicios Postales nuestros Prestigiar el servicio Con la introducción De las tecnologías En su gestión interna ¿Qué nos ha permitido esto? Esto nos permite Que usted tenga Mayor inmediatez En el servicio Que usted solicitó Ya esté Sea dentro De la provincia O esté fuera De la provincia Y hoy Granma se declara Como la primera Provincia del país Con todas sus Oficinas postales Informatizadas En saludo Al 26 de julio Yo creo que esto Es un meritorio Trabajo Incluso se ha hecho Utilizando también Las nuevas tecnologías Inalámbricas Que hemos podido Conectar El último ventanillo Que nos quedaba Que era el ventanillo O sea la oficina De Babiney Por la tecnología Inalámbrica Y hoy se está brindando Un servicio De conectividad Muchísimas gracias Mariela Borra Acercarnos también A otro de los resultados Que ha tenido El Ministerio de la Informática Y las Comunicaciones En Granma Para destacar A nivel nacional Y aportar A ganarnos La sede Por el 26 de julio Es preciso Destacar también El trabajo De la empresa De telecomunicaciones De Cuba Etexa Pero antes De conocer detalles De los resultados De Etexa En Granma Vamos a ver El siguiente material Perspectivas Telefonos En el reparto Bayamés 26 de julio De la capital Granmense Es este Un ejemplo De las acciones De expansión De la telefonía Fija En Granma Comunidad Con más de 3.000 Habitantes Por lo que Las jornadas De trabajo Se intensifican Esta inversión Va a arrojar Aproximadamente 1.000 nuevos servicios Quiere decir Que de una densidad Telefónica De un 5% Van a llegar A un 29% De densidad telefónica En el barrio Diciendo que además Van a llegar A ser un barrio Conectado Porque el 75% Tiene la facilidad Del Nautogar Para la casa O sea Más de 700 clientes Podrán estar conectados A internet De sus casas Está dentro El plan del año Y nos trazamos La meta Poner los servicios Entre el 26 de julio Con el esfuerzo De los trabajadores Estamos trabajando Bastante Entramos a las 7 de la mañana Quitamos a las 6 Las 6 y media de la tarde La población Está muy contenta Porque este era un lugar Que había muy poco servicio Los pobladores Ya reconocen ventajas Que todo un reparto Que está un poco distante De lo que es La cabecera municipal Beneficia por las comunicaciones Quizás alguna gestión Una farmacia Necesita un medicamento Tienes el número Y no tienes que ir Con solo llamar Y si está o te va Y la quiere Y le facilita mucho El trabajo La pública quedaba muy lejos No teníamos como comunicarnos Ahora sí Porque podemos saber De la salud De las familias De nosotros Porque aquí casi Las familias Son los vecinos ¿Ves? Y entonces imagínate Todo el mundo está igual Con esa alegría Contento El ajetreo Por estos días Tiene como antecedente Un sostenido Un sostenido que hacer Otras inversiones Se realizan En el municipio De Manzanillo En Jiguaní Y en dos repartos Más de Bayamo Que son del plan Del año Pero que lo estamos Impulsando también Con vista Al 26 de julio Van a redundar En unos 6.300 Nuevos servicios En el año La motivación De las festividades Del aniversario 66 De los asaltos A los cuarteles Moncada Y Carlos Manuel De Céspedes De Bayamo Es continuidad Para un colectivo De hombres y mujeres Galardonados Con la condición De vanguardia nacional Perspectivas Bueno ya teníamos Una panorámica De lo que ha estado Haciendo Texas En nuestra provincia De Granma Pero vamos al diálogo Con Rodolfo Olivera Director de Texas En nuestro territorio Rodolfo Buenas tardes ¿Cuánto ha hecho De Texas Para ayudar también A merecer la sede Por el 26 de julio? Buenas tardes Yunel Y los televidentes Y bueno Y todo el pueblo En general Que tiene la oportunidad De percibir este programa Bueno Decirle que Texas Como uno de los organismos De esta provincia Embuido en todo El dinamismo Que tenemos hoy Por la sede El 26 de julio Está colaborando Realmente Con la decisión De la dirección nuestra De la empresa Nacional A apoyar Este momento Histórico Que es el de haber Alcanzado la sede El 26 de julio Que lo estamos haciendo Simultáneo con los 25 años Que cumple nuestra empresa Nuestro 25 aniversario Y que además Granma Ha alcanzado La condición De colectivo Vanguardia nacional O sea Todo esto Ha generado Un júbilo general En todos nuestros Trabajadores En los de Granmense Y los de la empresa Que hoy Han tenido La oportunidad De venir A apoyarnos Y decirle Que nosotros Hoy estamos Inmersos En planes Sociales De mucha importancia Como es la comunicación Y como es la Informatización De la sociedad Hablar de los planes De desarrollo De la telefonía Básica Tenemos que partir De que nuestra provincia Es la de menor Densidad telefónica Del país O una de la De menor Densidad En estos momentos Pero en los últimos Tres años Ya nosotros Acumulamos Más de 10.000 Teléfonos Puestos a la población Que esos son Servicios que tocan Directamente Con nuestro pueblo En la casa Tofi Vamos a A ir graficando Todos estos datos Para que el público Conozca mucho más El impacto Del trabajo De Texas En los últimos días En los últimos días En Bayamo Hemos visto Hemos sido testigos De una revolución De Texas Por los barrios En la zona norte Montando nuevos servicios La población En las oficinas comerciales Realizando Nuevas contrataciones De cuantos nuevos servicios Estamos hablando Si Yo le decía Que en los últimos años Ya nosotros Acumulamos 10.000 servicios En este año Nosotros nos pusimos O sea Tenemos un plan De 6.000 nuevos servicios Para el año Pero nos pusimos Como meta Llegar a 3.000 Ante el 26 de julio Que eso es prácticamente Lo que nosotros teníamos En los años anteriores En el plan del año Sin embargo Ya hoy Tenemos esa cifra cumplida Y de ellos Más de 2.000 En la ciudad de Bayamo La ciudad de Bayamo Como cabecera provincial También era La más deprimida Del país La ciudad de Bayamo Y que con la voluntad Del gobierno Y del partido De la provincia Y del ministerio De comunicación Y nuestra empresa Se ha decidido Potenciar sobre todo La zona norte de Bayamo Y por eso Vemos un movimiento Que genera bastante alegría En barrios Que no tienen Todos los problemas Resueltos Barrios que hoy Nosotros hablamos Que tienen dificultades Con el agua Que tienen dificultades Con la calle Que tienen otras dificultades Sin embargo Nosotros Le hacemos un poquitico Más alegre La vida De esos pobladores Nos referimos A la zona norte completa La zona de Siboney Camilo Cienfuegos Estamos en estos momentos En lo que llamamos nosotros El reparto Aeropuerto Viejo Conocido Estamos ya Haciendo una inversión En estos momentos Que tiene seguridad De que vamos a poner Más de 2.000 teléfonos Antes que cierre el año En la zona de Rosa La Bayamesa Bien deprimida Estamos trabajando También en la infraestructura De lo que es Latinoamericano Para poner teléfono El próximo año Pero ya vamos a empezar A trabajar la inversión Desde este año Que va también a asegurar Otro reparto De infraestructura De telecomunicaciones Muy deprimida Esto aparejado Con el despliegue De la telefonía móvil Que llevamos En los últimos tiempos Ya Bayamos Tiene más de 20 Radiobases instaladas Y decir Que una de las Una de las cuestiones Fundamentales Que está haciendo La empresa Nosotros ahora es Potenciando la actividad De la telefonía móvil Todo el mundo sabe Que desde que salió El pasado año El internet en el móvil Que era lo único Que nos faltaba a nosotros Para ser igual Que el resto del mundo Puesto que ya teníamos Las salas de navegación Colectiva Teníamos las áreas Públicas Inalámbricas Wifi Teníamos el Nautogar O sea El internet en nuestras casas Nos faltaba también Tenerlo en los dispositivos móviles Y a partir de la voluntad Y a partir de la voluntad De la empresa Y de todo el esfuerzo Inversiones que se han hecho Ya está aquí Ese internet en el móvil Bueno Eso ha generado también Algunas congestiones En las redes móviles Y la empresa Está migrando Las cabeceras provinciales A modo O sea Experimentalmente Al inicio Al 4G Y Bayamos Ya hoy Podemos decir Que está En lo que tiene La primera etapa De implementación Del 4G Esto es una tecnología Que viene a resolver El problema De la transmisión De datos O sea Del internet En el móvil Y se suma A lo que hoy Tiene Varadero Lo que tiene Parte de La Habana El Mariel Cárdenas Bueno Bayamos Es la primera cabecera Provincial del país De lo que es El interior del país Realmente Que ya tiene hoy Habilitado eso Y en los próximos días Va a empezar A aprovisionar A los clientes Que es un proceso Paulatino O sea No todo el mundo Va a disponer Del 4G En el momento Porque lo primero Que tenemos que hacer Es A la medida En que vamos Provisionando clientes Tenemos que ir Redimensionando La red Y hacer trabajo En la red Pero ya hoy Tecnológicamente Está implementado En la provincia Esto aparejado Con otras 16 Radiobases Que están en proceso De instalación En la provincia Que van a mejorar La señal móvil Completa En toda la provincia Son significativos También decir Que significativo Para esta etapa Ha sido el llegar En lo que va de año A 57 comunidades Bien deprimidas De comunicaciones Con servicio telefónico Público Unas públicas Que están ahora En barrios Donde no llegaba Nada Y al tener Cobertura celular La empresa Invirtió En unas públicas Que son Tarjeteras normales Pero a través De las redes SM Y nosotros Se nos asignaron 32 para el año Y se nos asignaron Extraplan Por el 26 de julio 25 Dando soluciones A comunidades Bien deprimidas Que no solucionan Todo el problema De las comunicaciones Pero esas 57 Son de las que Nos van a resolver Añejos planteamientos Preocupaciones De las personas De más de 10 años Que tenemos acumulados Nosotros vamos a barrer Con preocupaciones Y planteamientos Con más de 100 planteamientos Que llevan más de 10 años La población pidiéndola Cuando tendremos una pública Y estamos diciendo Que para el 26 de julio En Granma Estamos regalándoles Ese servicio Al pueblo Gracias a Rodolfo Olivera Director de Texas En nuestra provincia De Granma Destacar que Hoy Granma Está al nivel De las provincias Más desarrolladas Desde el punto de vista De comunicaciones En cuanto a los servicios De Texas A nivel de país Y en cuanto a lo que Señalaba Rodolfo Sobre las inversiones En la zona norte De la ciudad de Bayamo Es cierto que ahí Hay problemas con el agua Que las calles Están rotas Que hay problemas Con el drenaje Que hay dificultades Muchísimas Pero un teléfono Ha venido A subirle la autoestima A esa parte De la población De la provincia Un teléfono Ha venido A ponerlos Al nivel Del resto De los pobladores Del territorio Y estamos hablando De un lugar Donde usted caminaba Cuadras y cuadras Y no encontraba Un teléfono Y hoy En una misma cuadra Donde hay 22 casas Han puesto 18 teléfonos O en una cuadra Donde hay 20 casas Han puesto 19 teléfonos Esto habla Del desarrollo tecnológico Que se ha ido invirtiendo En el territorio Gracias Rodolfo Por toda esta explicación El Lojoven Club De Computación Algo que Surge Por iniciativa Del comandante En jefe Fidel Castro Con el objetivo De contribuir A la socialización E informatización De la sociedad En tal sentido Ellos desempeñan Un importante rol Acercando servicios También a la comunidad Vamos al diálogo Con Álvaro Rosales Especialista general De los Joven Club De Computación Y Electrónica Para conocer Acerca de los nuevos proyectos Que hoy se desarrollan En la provincia Y en los cuales Se viene trabajando Buenas tardes Álvaro Bien, buenas tardes Para ti Junel Al colectivo que nos acompaña Y a los televidentes En esta tarde de hoy Joven Club Se ha enmarcado Para este 32 aniversario El próximo 8 de septiembre En brindar Nuevos servicios Y nueva Nueva imagen De nuestras instalaciones Comenzando con la Este próximo 26 de julio Estaremos inaugurando El Palacio Central Situado allí En el parque Además Se han realizado Reanimaciones En instalaciones De Rosalabaya Mesa De Guisa Y de otras más Para cambiar La vista De estas instalaciones Con respecto A la tecnología Hoy en día Solo nos faltan Tres instalaciones De nuestras 48 Por colocarle La fibra óptica Y así Aumentarle El ancho de banda Para la navegación Además Se espera También que Sea del agrado De cada una De las personas Que nos visitan Con De los que nos visitan Y de los que Están en su caja también Puesto que se espera La compra De un nano Para cada una De nuestras instalaciones Y así Se puede disfrutar De la navegación Y de la mayoría De nuestros servicios De las mochilas De las descargas De materiales No necesariamente Dentro de ellas Esta es una Panorámica De algunos de los proyectos En los que está trabajando Hoy el Joven Club De Computación Y cuál ha sido La aporta De los Joven Club De Computación A la sede Del 26 Bueno Joven Club Siempre fue Ha sido La cara De la informatización De la sociedad Desde los cursos Que ha ofrecido Todos estos años Además Se ha Abarcado En otros En otros Servicios Como la asistencia Informática A las empresas A los hogares La promoción De nuestro antivirus nacional El Segurmática Y bueno Prometer que Seguiremos trabajando Como lo hemos hecho Hasta ahora Y por más todavía Muchísimas gracias A Álvaro Rosales Especialista general De los Joven Club De Computación Y Electrónica Aquí en Granma Es el desarrollo Del gobierno electrónico Una fortaleza Del territorio Y del país Sus prestaciones Quizás en alguna medida Desconocidas también Por parte de la población Sin dudas Permiten elevar La calidad de vida Del territorio Vamos a conversar Con Yanexi Yterri Gutiérrez Vicepresidenta De la Asamblea Provincial Del Poder Popular Para introducir El tema Referido Al gobierno electrónico Pero antes Yo le propongo Vicepresidenta Que veamos El siguiente trabajo Que nos acerca Al tema Que vamos a abordar En los próximos minutos Perspectivas En la aplicación De los programas De la política De informatización De la sociedad La oriental provincia De Granma Avanza en la consolidación Del gobierno electrónico Este programa Constituye en la actualidad Una de las prioridades De trabajo Para la división Territorial De la empresa De aplicaciones informáticas Más conocida Por sus siglas Como The Soft Entidad Que ha trazado Una estrategia De trabajo Que le permite A cada gobierno Provincial Contar con un portal web Para informar Y interactuar Con los ciudadanos Es una experiencia Que inicia Pinal del Río De Soft Pinal del Río Y que le sigue Granma Y luego ya está En todas las provincias Del país Tenemos portales Del ciudadano ¿Cuál es la estrategia De la empresa? Vincular este portal Comunicarlo Con la gestión interna Del gobierno Surge así El portal Del ciudadano Granmense Con la materialización De esta plataforma De carácter provincial Para ofrecer Información básica Al pueblo Y disponible En la dirección Electrónica www.dgrama.gov.cu Se concretó acá La primera fase Del denominado Gobierno Electrónico La cual dio paso A una nueva fase Encaminada a potenciar La interacción Con la ciudadanía El ciudadano Puede consultar Los días De despacho De su delegado Así como puede Ver las reuniones De rendición De cuenta De su circuncisión Que días Se van a efectuar Una de las funcionalidades Más importante Es que puede A través del portal Ejercer sus planteamientos Al delegado Y el sistema Le genera Un código Que con el mismo Él puede verificar En qué estado Se encuentra Su planteamiento Actualmente 11 entidades Granmenses Ofrecen diversos Trámites Y servicios En línea Desde el portal Del ciudadano Tenemos varios servicios En línea Como por ejemplo El de un vínculo Al sitio de justicia Que se pueden enviar Solicitudes De certificaciones Ya sea de nacimiento De función De todos los servicios Que brinda Esta entidad Otro de los servicios Que tenemos en línea Es el de cupé Donde el ciudadano Puede reportar Sus roturas Así Este programa Aún en plena reconfiguración Se extiende Y perfecciona A fin de convertirse No solo en puente Entre los ciudadanos Y el gobierno Sino en plataforma Para que la población Puede encontrar La información Que necesita En herramientas Para la agilización De trámites Y servicios Y en espacios De socialización Perspectivas Gracias a Tarelia Por este material Pero hay una llamada Telefónica De Ronnie Rosales Rodríguez De Cautillo Merendero En Jiguani Importante la comunicación Con el pueblo Tanto es así Que la pregunta De Ronnie Da respuesta O sea La respuesta A la pregunta De Ronnie Va a abordar temas Que no abordó Rodolfo El director De Texas Y que no pudo abordar Por cuestión de tiempo Mariela La directora De la oficina Territorial de control Ronnie pregunta Bueno primero Felicita por el 26 de julio A todos los gran meses Y dice Quisiera saber Por qué no han puesto La 3G En el poblado De Cautillo Merendero Mira Ronnie Granma Este servicio De 3G Me explica Rodolfo Que es solo Para las cabeceras Municipales Pero como regalo A Granma Por haber ganado La sede Del 26 de julio Se le autorizó Subir a 3G El resto De las radiobases Que hoy tienen Esa transmisión Por esa vía Entonces Esta semana Van a subir A 3G El poblado De Cautillo Merendero Pero además Suben a 3G Manzanillo Todas las radiobases De Manzanillo San Francisco Pertenece a Manzanillo San Pablo De Yao En Bueyarriba Santo Domingo En Bartolomé Mazó Universidad de Granma Todas las de Bayamo San Ramón Esto es en Campechuela Cautillo Ya lo mencionaba Santa Rita Bueyarriba Veguitas Niquero Y Charco Redondo Eso habla De que a partir De los resultados Del Ministerio De Informática En Granma También ha sido Beneficiada Con subir a 3G Todas estas radiobases Vamos al diálogo Con la Vicepresidenta De la Asamblea Provincial Del Poder Popular El portal Granma ¿Cuánto incide En elevar La calidad de vida De la población Pero también En qué momento De gobierno electrónico Está hoy la provincia Sí, buenas tardes A usted Yunel Y a todos los televidentes Nosotros a partir De la idea De que precisamente El gobierno electrónico Y la atención ciudadana Es uno de los 22 programas De la política De informatización De la sociedad Que ya se había Referido anteriormente Y que precisamente Trata de eso De que el gobierno Y entiéndase gobierno No solo el sistema Del poder popular Entiéndase gobierno Todas las entidades Establecimientos Que dan un servicio A nuestra población Y que podamos utilizar Como servidores públicos Esas bondades Del desarrollo tecnológico Para una mayor eficiencia En nuestros propios procesos Y también elevar La calidad En la comunicación Con nuestra población Porque es nuestra razón de ser Nosotros decir Que esto incluso No solo depende Del desarrollo De la infraestructura Tecnológica Que ya se han dado Muchos elementos De cuánto Granma Avanzado En ese sentido También tiene que ver Con el desarrollo Y la puesta en práctica De diversas plataformas De aplicaciones informáticas Que se ponía aquí También el ejemplo De lo que ha hecho La empresa de DeSoft Pero también tenemos Que hablar De centros de desarrollo En nuestras universidades Del aporte invaluable Que al proceso De informatización Ha hecho La Unión de Informáticos De Cuba También en Granma Y bueno En la informatización De nuestros procesos internos Que es lo primero Hemos declarado Un crimen Dicho así En el buen cubano Que una computadora En una entidad administrativa La única función Que tenga Sea de máquina De escribir Porque cuánto Esa computadora Puede representar En esa informatización De los procesos Y luego Para darle información Y darle servicio A nuestros ciudadanos Con el uso De la tecnología Se refería ahorita El compañero Rodolfo En cuánto Hemos incrementado Incluso En las propias Cuentas nautas Sean temporales Sean permanentes Las propias líneas De acceso Que hoy tiene Nuestra población A la red de redes Y qué bueno Que la pueda emplear No solo En una llamada Por IMO En interactuar En redes sociales Sino para ver Cuánto Mi servidor público Mis servidores públicos Me pueden ofrecer Cuánto Se me alivia La vida Como ciudadano Si yo me acerco A mis entidades Desde la red En ese sentido Nosotros decir Bueno El gobierno electrónico Tiene muchas etapas Yo me voy a referir Exclusivamente A dos de ellas La primera La vencimos El año anterior Que es la etapa De presencia Y tiene que ver Con que estemos Presentes en la web Es decir En la red de redes Que digamos Quiénes somos Qué hacemos Y que la población Lo sepa Ya esa la vencimos En diciembre Del año anterior Ahora en este año Nos encontramos Enfrascados En una segunda etapa Muy importante Que es la de interacción Y como su nombre Lo dice Es retroalimentarnos De ese servicio Que le podemos ofrecer A la población La percepción Que tiene nuestro pueblo Y como va siendo En esta segunda etapa El impacto En las personas Con el gobierno electrónico Bueno El impacto Ha sido muy favorable A nuestro juicio Lo hemos articulado Esta segunda etapa Desde la interacción Por el portal del ciudadano Que ahorita se hablaba aquí De cómo acceder también Al portal del ciudadano Desde la dirección Tres veces W.degranma.gov.cu Y ya allí Además de decir Quienes somos Y lo que hacemos Tenemos en este momento Dos entidades Con una amplia gama De servicios Que se ofrecen en línea ¿Cuáles son Algunas de estas entidades? Para citar algunos ejemplos Podemos hablar De justicia Hoy Todas las certificaciones A justicia Se le pueden solicitar En línea Asimismo Los servicios Que ofrece CUP Para reporte de avería En el servicio De gas licuado Tenemos al sistema bancario Tanto BANDE Como BPA Con la banca electrónica Y la banca remota Respectivamente Que no es más Que acceder a los servicios Bancarios Desde la red El poder popular Bueno Desde su asamblea provincial Tenemos la gestión Desde los planteamientos Que la población No tenga Para hacer un planteamiento Que ir a ver Si quiera a su delegado Y con esto No estamos hablando Que haya una distancia Entre el delegado Y el elector Pero porque Si ese elector Tiene la posibilidad De entrar al portal Ya no tiene que ir Hasta donde está Su delegado Asimismo El servicio De atención A la población Y bueno Exhortamos a nuestra población Que entre al portal Y que busque Esos servicios En línea Como complemento Otros servicios Que hoy No podemos ofrecer En línea Porque esto es Paulatinamente A partir del desarrollo Que podemos lograr Si están caracterizados Los servicios Cuáles son los requerimientos Y que usted debe hacer De modo que ya no necesitamos Ir a un lugar A preguntar Que tenemos que hacer Y luego a quien vamos A hacerle la pregunta No se encuentra Ahí en el portal Lo podemos Lo podemos encontrar Es decir Que estamos avanzando En ese sentido Y aspiramos En el mes de septiembre Próximo Ya vencer Esta segunda etapa Que tenemos Hasta el mes de diciembre Pero también Como una provincia Triunfadora Y que ha ganado La sede Del 26 de julio Estamos en condiciones De en septiembre Declarar ya vencida Esta segunda etapa En grande Gracias a la vicepresidenta De la asamblea provincial Del poder popular Por acercarnos Al gobierno electrónico Vamos a ver El siguiente trabajo De la periodista Teresa Armesto Que nos acerca también A los servicios de correo Y luego Vamos a buscar Más información Con los directivos Que nos acompañan En el estudio Perspectivas La dinámica De la cotidianidad Contemporánea Exige continuar Acercando los servicios Al pueblo La empresa de correos En Granma Labora en este empeño En la provincia Hemos inaugurado Cinco kioscos Uno se inauguró En Medialuna En los edificios Otro en Manzanillo Otro aquí En Bayamo En el hospital Carlos Manuel de Céspedes Y en el reparto Las Caobas Distintivo de este quehacer Lo realizado En la zona norte De la capital Granmense En saludo Al 26 de julio En este caso Que nos ocupa Estamos aquí En el policlínico René Vallejo Donde inauguramos El kiosquito Que le presta Servicio a la población Ventas de mercancía Publicaciones Cobro de electricidad Pago de la factura Telefónica Para los pobladores Y otros actores De la comunidad Facilita El día a día Este es un servicio Que novedoso Aquí en nuestro barrio Y por tanto Es muy bien acogido Por todo el pueblo Y yo particularmente Considero que Que es muy bueno Muy positivo Está enclavado En una zona Donde hacía falta Hacía mucho Un servicio como este Para acercar a la población Al correo Tan importante Que es para La sociedad El pago De muchos servicios Realmente hay trabajadores Que no pueden salir de aquí Como es el pago De la electricidad Como es el pago De el teléfono Que realmente se hace Desde aquí No hay que salir A los puntos Continuar el proceso De automatización De las prestaciones De correo Es uno de los retos De la empresa En Granma Para continuar aportando A la informatización De la sociedad Teresa Armesto Perfectiva Gracias a la periodista Teresa Armesto Por este material Vamos a conversar Con Dayron Sánchez Ginarte Director adjunto De la entidad De correos Añejo Pero es una garantía Para el pueblo Creo que es de los servicios Del Ministerio De las Comunicaciones El de más años El de correo ¿Cómo llega El correo O la entidad Para decirlo bien A este 26 de julio ¿Con qué resultados Bayron? Buenas tardes Para ti Yunel Y para todos los que A este minuto Están atentos Al programa La empresa De correos Granma Llega con mucha satisfacción De tener los compromisos Cumplidos Ya Mariela Al inicio del programa Adelantaba De lo que pasó En la tarde de ayer Ya se informatizó El ventanillo De correos En Bavinei Que era el que nos quedaba Pendiente Y era un compromiso Precisamente Para el 26 Y la empresa Todos los trabajadores Que estamos embuidos En las tareas En saludo A esta tan importante fecha Llegamos con mucho entusiasmo Y vuelvo y repito Con la satisfacción De que tenemos Los compromisos Y las metas cumplidas Ahora ¿Dónde están Los retos De la empresa De correos De correos Vigentes En este 2019? Bueno Los retos Que están A primera mano Para la alta dirección De la empresa Es incursionar En los próximos meses En el comercio electrónico Que ese es La Donde tenemos Puesta La diana Para el futuro Del correo Evidentemente Correos de Cuba Tiene El gran reto De modernizar Sus servicios Y ampliarse Siempre con el uso De las nuevas tecnologías Y para eso Hemos hecho Alianzas Con Etexa Para precisamente Poner en función De los servicios Toda la tecnología Que a esta provincia Se está Se está acercando Y ese Es el objetivo De correo Para los próximos meses Para que los televidentes Tengan una idea Veíamos un material De la periodista Teresa Armesto Hablaba de un nuevo Servicio de correo Creo que es en la zona norte Y me decía Mariela Esto es gracias a la informatización De la sociedad Si no hubiera existido Una inversión Para informatizar Allí no podía haber Un servicio de correo Que brindara Todas estas posibilidades Al pueblo Es así, ¿verdad? Sí, precisamente Yunel En esta primera etapa Hicimos la inauguración De un kiosco Que En sus inicios El fuerte Va a ser la comercialización De mercancía Pero en una segunda etapa Queremos incorporar A ese servicio La modalidad De que se pueda Prestar Todos los servicios Por la vía informatizada Que yo Que hoy Correo presta En las demás instalaciones Del municipio Y de la provincia Gracias Dairon Por toda esta explicación Voy a pedirle a Rodolfo Director de Texas Va a tener que volver Al micrófono Fofi Eusebio González De El Horno Felicita al colectivo De Texas Felicita A los directivos De esa entidad Por el trabajo Que están haciendo No solo por el 26 Sino también Por mantener Las comunicaciones El quiere saber Si en El Horno Está en los planes Que la telefonía móvil Se mejore Porque allí La señal Es muy mala Y mis ladies Olivera De La Mosquera Dice Vivimos en La Mosquera Después del Puente Salado Creo que nosotros No nos ha ayudado La suerte Solo hay dos públicas Y cuando se terminan Los minutos Ya no tenemos servicio Queremos saber Si estamos en los planes Para mejorar Esta zona Responderle a estos Dos televidentes Fofi Si, hablemos primero De la telefonía móvil La telefonía móvil Hay que partir De una realidad O sea, nosotros Hace 10 años Teníamos en Granma Una estación celular En Bayamo Después se decidió Poner una En cada cabecera Municipal Después Se ha ido Cerrando Los municipios Por ejemplo Ya vayamos Y cuenta Con 25 Plantas O sea, estaciones Radiobases Se llaman Radiobases celular ¿Qué ocurre Cuando vamos migrando Del 2G A 3G A 4G Que se va Ampliando el servicio Sobre todo El tema del dato Que la huella Lo que le llaman la huella El alcance De la radiobase Se va cerrando Porque es así Tecnológicamente Lo que ocurre Para reforzar El ancho de banda O sea, se cierra Un poco la huella Y esto pasa a ser Un estudio Que se hace De optimización De las redes Y fundamentalmente Afecta a los clientes Más lejanos De las radiobases Por eso es Por eso es El despliegue De más Y más radiobases Por eso hoy tenemos Más de 70 Radiobases En la provincia Y tenemos El plan Instalar 22 Este año Que tiene que ver Por suerte El horno Está previsto Para instalarlo Y nosotros Ya está La semana pasada Hicimos un estudio Decir también Que el horno Es fruto De la voluntad De la empresa De apoyar el 26 Nosotros Solicitamos áreas Críticas de Bayamo Como está el horno La parte del entronque O sea, lo que está La parte del silberto Allí Que van a ser beneficiadas Con radiobases Este año Cuando digo este año Es que ese equipamiento Ya está aquí En la provincia También la zona De Sevilla La zona de Ceiba Hueca Va a ser mejorada La cobertura Babinei Estamos instalando Entre Bayamo Y Cautocrito Se perdía la señal Y en el día de hoy Va a salir al aire La radiobase de Babinei Otra comunidad también Que se perdió la señal Ahí O sea, esperanza A los clientes De esa zona Que muy pronto Yo pienso Que antes que se acabe El mes de octubre Van a tener una radiobase Cubriendo esa zona En el caso De la telefonía Fija Decir que el despliegue Que ha hecho La empresa Es grande Que es fruto De inversión Y es fruto De un presupuesto Que ha destinado El Estado Pero nosotros sabemos Que la necesidad Es mayor No hemos llegado A todos los barrios Y que el caso De Cibonei Ha sido un barrio Que como lo ha decidido La autoridad Del partido Del gobierno Principal De la zona norte De Bayamo Bien deprimido En muchos servicios Y que la autoridad Del partido Del gobierno Han decidido Potenciar En las comunicaciones Pero desgraciadamente No llegamos O sea Tiene un límite Y ese barrio Que se llama La Mosquera Nosotros tenemos Identificado Que fue uno De los que se quedaron Fuera de la inversión Pero reitero Obedece técnicamente Al dinero Que tenemos Para la inversión O sea No tenemos Como llegar Y cubrirlo todo De una zona En este momento No se le puede llegar En este momento No se le puede llegar Nosotros cambiamos Los teléfonos TFA Que teníamos En la entrada De la Mosquera Pusiva o más pública Y estamos dispuestos A estudiar Si es necesario Poner alguna Otra pública En esa zona Vamos a estudiarlo Ya yo me comprometo A hacer un estudio Con estas clientas Pero crecer La telefonía Fija En ese lugar No está en los planes En estos momentos Que tenemos En los proyectos Gracias Fofi Eso es También Gracias a este programa A perspectiva Se comprometen Los directivos De Texas Que van a hacer Un estudio Allí en la Mosquera Para ver Que solución Se le puede dar Gracias Fofi Bueno Los minutos ya Finales del programa Mariela ¿Cuánto falta Por hacer En el Ministerio De la Informática Y las Comunicaciones En Gran? Bueno Como puedes apreciar Son muchas Las potencialidades Que aún tenemos Por explotar Con toda la tecnología Que se ha desplegado Tanto de forma Alámbrica Como inalámbrica Para la conectividad Y esto que genere Servicios Que genere La informatización De los procesos De las entidades Nos falta mucho Todavía Por llegar A la satisfacción Plena De todo nuestro pueblo Las preguntas Que nos han hecho Hoy Nos dicen Cuanto más Tenemos que hacer En cada uno De los lugares De las comunidades Que tenemos En la provincia Y también Son muchos Los retos Que tenemos Para el desarrollo De las aplicaciones Informáticas A la medida Según nos Según nos Está demandando Cada uno De los 22 Proyectos Que estamos Implementando Llegar Con los servicios Informatizados De todos Nuestros organismos Pues nos compete A nosotros Como Ministerio De Comunicaciones Asesorar Controlar E impulsar Toda la informatización En todas las ramas Ya sean Los sectores De la salud De la educación Del transporte Y son muchos Los retos También En el comercio Electrónico Que hacíamos referencia Tanto en nuestras Entidades Como en el resto De las entidades De la provincia Decirte que es grande Porque a nosotros Nos afecta De manera muy directa El bloqueo Económico Y financiero Impuesto A nuestro gobierno Hace más de 60 años Para adquirir Esa tecnología Que necesitamos Desplegar Gradualmente Se va a ir Se va a seguir Trabajando Tenemos que seguir Continuando En esmerar La calidad Del pueblo Y ratificamos Nuestro compromiso De que seguiremos Luchando y trabajando Para el pueblo Gracias Mariela Como es habitual En nuestro programa El resumen final A cargo del compañero Luis Rosabal Hernández Miembro del Buró Provincial Del Partido Comunista De Cuba En Gran Sí, yo me atrevo A afirmar Por los resultados Que hemos tenido De los estudios De la opinión Del pueblo En el partido Y por otras Fuentes de información Que tenemos Que hoy El pueblo Reconoce el trabajo De los trabajadores Que laboran En este importante sector Y no hay duda Que brindan Un servicio De excelencia A la población Lo que no quiere decir Que no haya problemas Siempre hemos insistido En un principio básico Y es que los avances En el orden tecnológico Jamás podrán sustituir El factor subjetivo Por tanto yo creo Que los trabajadores Del sector Están prestos A prestarle un servicio De calidad A la población Y si me tocara evaluar O si me tocara resumir Los retos Que en lo adelante Tiene que asumir el sector Yo podría referirme De manera resumida A lo siguiente En primer lugar Ofrecer información oportuna Y en el tiempo establecido A las quejas Y solicitudes De la población Disminuir el tiempo Para el restablecimiento De las interrupciones Enlevar la puntualidad En la entrega De las postales Dignificar los locales De atención a la población En todas las entidades Mejorar la comunicación Tanto al interno De las entidades Así como con la población Y como regla Mantener la ética La moral La disciplina Y el buen trato En medio de todas las complejidades Que tenemos Hoy en la sociedad Como la actual Quiero agradecer A nuestros invitados En esta emisión Del programa Perspectiva Al compañero Luisa Rosabal Hernández Miembro del Bureau Provincial Del Partido Comunista De Cuba Yanexi Terry Gutiérrez Vicepresidenta De la Asamblea Provincial Del Poder Popular Y Mariela Rodríguez Chacón Directora De la Oficina Territorial De Control También A nuestros invitados En el estudio Como parte De una representación De los trabajadores De la informática Y las comunicaciones En Granma A los televidentes Muchísimas gracias Volveremos La próxima semana El día 24 Estaremos haciendo La última emisión De perspectiva Previo Al 26 De julio Muchísimas gracias Gracias